Muy buena gente y continuando con la serie de Alan Moore, hoy traigo un cómic que la verdad merece estar en lo más alto del podio de este autor y es el Supreme de Alan Moore. Supreme fue un personaje creado por Ron Liffield para la editorial Image en su sello Awesome entre el 1996-1997, esos son los números que guioniza Moore. Ron Liffield y compañía salieron de Marvel endiosados y crearon Image y dentro de ese noventerismo de Image hicieron una pequeña fortuna y se permitieron de vez en cuando pagar a un buen guionista para que le guionizara un cómic y Ron Liffield en este caso contó con Moore para que guionizase en este caso del número 41 al 52 de Supreme. ¿Qué es Supreme? Pues básicamente por el aspecto que tiene si lo veis es un trasunto de Superman, es básicamente Superman y para mí Supreme es la historia que Alan Moore siempre ha querido escribir de Superman y DC nunca le ha dejado. ¿Qué nos va a traer aquí Alan Moore? Bueno, Supreme, como he dicho, básicamente es Superman, nada más que elevado a la enésima potencia. Aquí Moore nos va a traer muchísimos conceptos locos, como, bueno, locos que ya se estaban usando en el medio y que Moore aquí no hace nada más que confirmarlo y que ha desarrollado durante toda su carrera que son los multiversos, razas alienígenas raras, coger el mismo concepto del personaje y extrapolarlo a otra rama y la verdad es que aquí se ve amor a la Golden Age y a la Silver Age de los cómics por parte de Moore. Esto es un canto al superhéroe de Moore y aquí lo demuestra. Yo tengo esta edición que está descatalogada, que son seis tomitos, os lo voy a poner todo aquí. Son seis tomitos editados por Dolmen, creo que cada uno tenía un precio de, si lo pone aquí, de 4,80. O sea, lo que pasa es que esto ya está super descatalogado y yo no sé qué editorial tiene los derechos de este personaje. Si nos ponemos a recapitular, yo creo que esto lo puede tener DC y DC lo edita en España CC, entonces no lo sé. Pero vamos, no estoy seguro, yo creo que no, porque si no DC seguramente lo hubiera editado. Y la verdad es que si lo podía hacer de ellos de segunda mano o no sé, tanto en Wallapop como en todo colección. Yo me hice con ellos por relativamente poco precio, aunque tuve que pagar un poco más de la cuenta. Pero la verdad es que me alegro de tenerlo porque es que esto es una maravilla, como os digo. Hasta que me lo leí necesito también leerlo un par de veces más porque la verdad es que aunque sea super heroico, mete muchísimos conceptos. Pero aún así ha pasado a ser de mis obras favoritas, como vemos, por ejemplo en este número, si vemos, Golden Age, puro y duro. Y la verdad es que ha pasado a ser de mis obras favoritas. Bueno, sin decirlo más, aquí aparte de trasuntos de Superman, como de Supreme, que es el protagonista, pues bueno, salen trasuntos de Supergirl, de Wonder Woman, de asuntos de Batman. O sea, es como extrapolar al mundo de DC, todo, pero bueno, un poco con el toque de Moore. Y aparte de esa idea loca es lo que hace casi siempre Moore, que es destruir al personaje, abrirle en canal y sacar lo mejor de él dándole un nuevo enfoque. Os lo recomiendo 100% y bueno, dentro de poco os traeré la continuación de este Suprem. Espero que os haya gustado y un saludo.